Yo vengo de todas partes, es la expo fotográfica que se exhibe por estos días en el salón de protocolo de la Plaza de la Patria en la ciudad de Bayamo. La muestra contiene más de 20 obras de mediano formato, realizadas por el doctor en ciencias Juan Ramírez Martínez durante su viaje a los Estados Unidos de América. Las piezas denotan hora, misticismo, belleza, frialdad o calidez. Lo singular y común de un paisaje distante y al mismo tiempo cercano, atrapado en el momento justo en que la fugaz realidad perece y emprende su vuelo a la perpetuidad. Graduado de lengua inglesa, Juan Ramírez es un destacado intelectual granmense, realizador de audiovisuales, especialistas en séptimo arte y miembro activo de la vanguardia artística de nuestro territorio. Más de 10 exposiciones personales conforman su bitácora como creador de las artes visuales. En tanto, fotos de su autoría han integrado media decena de exposiciones colectivas en Cuba y el extranjero. En Granma, Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Televisión Cubana.